Yo quiero arrancar el programa hablando del terrible error político de Cristina Fernández de Kirchner, de haber mandado esa carta abierta a todos los peronistas o a todos los opositores, que según ella son dos de cada tres personas. Por supuesto que se refiere nada más que a la provincia de Buenos Aires, pero lo que hizo Cristina en esa carta fue pedirle indirectamente a Florencio Randazzo, a Sergio Massa, que se bajen de sus candidaturas para que el voto peronista pueda ser recibido por ella. Y digo que es un error político porque lo que ha provocado dentro del peronismo es una decisión mayor. Tanto que Massa y Randazzo, y gente que está alrededor de ellos, se ha negado rotundamente a esta pretensión, diciéndole, como en el caso de Randazzo, algo que es una verdad inmensa, algo que Cristina, en su ego, desconoce. Que no estamos en una elección presidencial. Esto lo hemos manifestado más de una vez aquí en el programa. Esto se trata de una elección legislativa donde se van a asignar bancas en función de la preferencia de la gente. Una elección que no le va a cambiar la vida al oficialismo porque lo va a seguir dejando en minoría con necesidades de tomar contacto con los opositores para sacar las leyes que necesita. El tema de Cristina es verdaderamente preocupante desde lo político porque ella no ha hecho otra cosa que seguir cavándose la fosa para dentro del peronismo. Ya son muchos los que dicen, bueno, Cristina ya no es peronista. Tanto ayer, por ejemplo, Miguel Pichetto le dijo, bueno, cuando llegue al Senado, que se forme un bloque porque ella se fue del peronismo. Y la verdad que ha sido así. Y el peronismo de verdad, el peronismo con los valores tradicionales que tiene ese partido o movimiento, como se lo quiera llamar, verdaderamente hoy por hoy no está alineado detrás de Cristina que conserva un montón de bolsones de gente de izquierda, de gente progresista, de personas que inclusive tratan de medrar detrás de ella para conseguir votos. Por supuesto que sacar uno de cada tres votos en la provincia de Buenos Aires es algo muy importante, además de haber ganado la elección primaria. Pero eso no le asegura que ahora, en el mes de octubre, le vaya exactamente igual. Y lo que ha hecho con esta carta abierta, provocando la reacción del resto del peronismo, fue verdaderamente un desatino de tipo político. Pero es un desatino político que además tiene un correlato. Cuando todo el mundo habla de que la polarización es algo que quiere el gobierno y que quiere Cristina Fernández para tratar de beneficiarse, hay que tomar en cuenta que esa polarización aquí en la Argentina adoptó una forma extrema. Adoptó la forma, como se llama habitualmente, de grieta. La polarización en cualquier otro país del mundo es bienvenida. Republicanos y demócratas en los Estados Unidos, socialistas y populares en España. Bueno, y así puedo detenerme en un montón de países donde hay polarizaciones que aseguran siempre dos cosas, pluralidad de opiniones y alternancia. Acá en la Argentina la pluralidad de opiniones se cae cuando no hay vocación de diálogo. Y es justamente eso lo que provoca la grieta. Y es justamente eso lo que Cristina en su carta ha propiciado. Por lo cual la maniobra política de la expresidenta me parece que vuelve a tener otro defecto más. Por supuesto que va a obtener muchos votos. Hoy las encuestas dicen que pierde. Bueno, mañana podrá ganar. Pero el punto es que políticamente dentro del peronismo ella se ha aislado. Y esto verdaderamente no le va a hacer bien hacia su futuro, por más que la banca de senadora la esté esperando y después tendremos que ver qué pasa dentro del cuerpo. Pero ha generado evidentemente un montón de reacciones. Hablar de grieta es hablar de odio. Y verdaderamente hoy esa grieta, que es la polarización extrema, la están alentando desde los dos puntos del espectro. Justamente el diario La Nación hoy dice que la iglesia quiere volver a acercar posiciones después de las elecciones. Y evidentemente es lo que el Papa en todo caso estará esperando para ver si evalúa venir a la Argentina. Pero la grieta no tiene solución si esta cuestión de la polarización extrema no se define. Así que me parece que lo que hay que hacer es esperar, respirar hondo, aguantar hasta que lleguen las elecciones y después cruzar los dedos para que estas manifestaciones verdaderamente difíciles de digerir por una sociedad que está más que complicada, se puedan ir canalizando hacia el diálogo. Ojalá, ojalá que así suceda, pero con la carta de Cristina Fernández verdaderamente eso no se alienta. Al contrario, es un aprovechamiento político que ha terminado, como se dice habitualmente, con el tiro por la culata.